Les agradezco, digamos, quedarse después de cuatro horas de transmisión en directo. Hemos llegado en la parte última de este día. El día de hoy tenemos, digamos, en nuestra conferencia, en nuestra conferencia magistral, a Susana Sótono, una querida compañera de Centroamérica que he conocido, digamos, en algunos lugares vinculados al activismo digital y al gobierno abierto. Bueno, Susana es docente especializada en tecnologías digitales y procesos de generación de capacidades para la ciudadanía, cofundadora de Abriendo Datos Costa Rica, organización de la sociedad civil dedicada a la promoción e implementación de proyectos de apertura de información y datos públicos y la red ciudadana por un gobierno abierto. También es miembro de la Comisión Nacional de Gobierno Abierto de Costa Rica y consultora de proyectos de gobierno abierto y datos abiertos en sociedad civil e instituciones públicas. Y sobre todo, ¿no?, es una querida compañera, ¿no?, que nos, que, digamos, nos regala el día de hoy su conocimiento respecto a un tema en específico, que es el tema del encuentro, ¿no? Es decir, la apertura de los datos en distintos ámbitos, en esta ocasión el gobierno abierto. Susana, te dejo el estrado y es, digamos, este canal de video es todo tu hijo. Gracias, Alejandro. No sé si tengo que compartir ya la pantalla. No, todavía no. Bueno, aquí quiero agradecerles a quienes todavía están conectados y conectadas con nosotros, porque además toca que yo converse sobre un tema un poco, no menospreciado, un poco cansado, que es a veces la política, el ámbito político y cómo las iniciativas de cultura abierta, qué tiene que ver cultura abierta, educación abierta, SOCO libre y demás con gobierno abierto y con nuestra ciudadanía. Entonces, voy a comenzar contándoles un poco, haciendo un poco de contexto sobre qué es lo que tiene que ver con nosotros y cómo vamos en Centroamérica con esto. Así que voy a esperar a que cargue las diapositivas, que ya estamos por acá, y contarles un poco sobre este asunto. Primero, decirles que gobierno abierto, no solo en Centroamérica como lo pusimos en el título de mi presentación, sino en general, gobierno abierto es un concepto en construcción que definir ahora gobierno abierto es como hablar de la pregunta del millón y pensar qué tiene que ver con esto porque es algo, es un concepto que ha ido cambiando durante mucho tiempo. Bien lo decía mi antecesora en línea, Marcela hablaba sobre cómo el aprendizaje y cómo la educación y cómo los procesos generales están cambiando por la ubicuidad, por la capacidad de conectarnos de donde estemos, y eso inevitablemente ha incidido en nuestro ejercicio ciudadano también. Ya nosotros no somos definitivamente los mismos ciudadanos y menos quienes hemos tenido oportunidad de participar en procesos de cultura abierta. Estamos imbuidos de otras formas de hacer las cosas y de una inquietud y de una incomodidad mucho mayor, casi como la de esta chiquita que tenemos en pantalla. Pero bueno, antes de hablar de qué es gobierno abierto, a mí siempre me gusta hablar de qué no es gobierno abierto. Y entonces decirles que, para que quedemos claros con qué el gobierno abierto no es un proceso, no es un proyecto con una fecha de finalización, o sea, no es qué vamos a hacer, si hay proyectos que tienen que en el marco del gobierno abierto, pero no es un proyecto, es un proceso de cambio que busca alcanzar un estadio cultural, no es responsabilidad de una administración o un gobierno, sino ni del anterior ni del próximo, es un proceso continuo y nos involucra a todas las instancias de un estado, de un país, de una región, de quien haya adquirido este compromiso. Gobierno abierto, y esto es súper importante, no es sólo gobierno electrónico, implica más que usar la tecnología para mejorar servicios. Una cosa es llevar un servicio público al ámbito digital, y otra cosa es trascender al gobierno abierto. Gobierno abierto definitivamente no es la solución a todos los problemas, y que lo digan nuestros países, como vamos a ver ahora, pero permite, abre espacios para buscar juntos opciones innovadoras, innovadoras, y hay iniciativas, y hay países, municipios, entidades que se ponen, por decirlo así, el sello de gobierno abierto, pero es una vivencia, no es una manera. Entonces, el gobierno abierto viene a ser, depende de cómo lo veamos, una herramienta, un paradigma, un modelo de gobernanza, o una filosofía. Es una herramienta para generar cambios, es un modelo, quienes vienen a él, comienzan a vivir la administración de una manera diferente, es un paradigma de administración también, pues, porque busca la mejora de la eficiencia de los servicios, y es una filosofía. Y aquí comenzamos a hacer los vínculos con la cultura abierta, con las comunidades de open source, y con todo lo que nos reúne en este encuentro. Y es que el gobierno abierto es un modo de asumir las cosas, de asumir tanto la gobernanza desde la parte pública, como la ciudadanía desde nuestra parte. Es, como les decía hace un rato, un cambio cultural, y un concepto que va evolucionando poco a poco, y que tiene sus orígenes incluso, bueno, en principio republicanos, pero un poco más acá, a finales de los 70, cuando sobre todo en el Reino Unido se hablaba de abrir las ventanas, y comenzó mucho la onda de los hombres, las defensorías de los habitantes, etc. Luego viene, como lo vamos a ver ahorita con más detalle, un poco, entra la administración Obama en juego, con un famoso memorándum sobre transparencia y gobierno abierto. Y de eso vamos a conversar en un ratito. Pero un gobierno abierto básicamente busca organizar su trabajo a partir de tres principios, alrededor de tres principios, que es la transparencia y el acceso a la información, y aquí tiene mucho que ver con nosotros y la apertura, la participación y la colaboración, de nuevo, acostumbrados a trabajar en comunidades abiertas, tenemos mucho que vincular a esto, y la rendición de cuentas. Y todo esto apoyado en la base de la innovación y la tecnología, que no es estrictamente ligado, a ver, y esto que te queda claro, que gobierno abierto no es solo tecnología, puede haber gobierno abierto sin tecnología, pero sí se busca el uso intensivo de las tecnologías para hacer lo mismo que, de nuevo, cito a Marcela Colación con su charla, lo que se hace ahora, cómo aprendemos desde diferentes puntos, cómo también podemos participar, aportar y colaborar desde diferentes puntos. El gobierno abierto entonces es un, está centrado, debe estar centrado en la gente, y se dice, hay una definición que es la más cercana, que se busca, es que el gobierno abierto busca, en realidad, entablar una conversación constante con la ciudadanía, con el fin de escuchar lo que dice la ciudadanía, lo que se solicita, y tomar las decisiones basadas en las necesidades, y facilitar la colaboración en esto, como bien lo señalan acá, al denominador de Lorenzo en esta cita. Pero bueno, de nuevo, ¿qué tiene que ver gobierno abierto con cultura abierta? Y ya lo he venido vislumbrando, pero quiero centrarme en el ejemplo de los datos abiertos, rápidamente, desde el caso de Centroamérica, porque quizás la parte de datos abiertos es la que más se ha vinculado con software libre, con los movimientos abiertos, y entonces vamos a hablar rápidamente de cómo los datos abiertos son una herramienta de gobierno abierto, aunque no necesariamente, datos abiertos y gobierno abiertos son exactamente lo mismo, ni están amarrados. Y para el caso tenemos Corea del Sur, por ejemplo, es una potencia en datos abiertos, tienen todo sistema y demás, pero no tienen un gobierno abierto, no tienen un sistema de gobierno abierto. Entonces, pueden ir separados, pero sí el gobierno abierto, toman los datos abiertos una herramienta básica. Y nada más para recordar, datos abiertos, cuando hablamos de datos abiertos, hablamos de datos que tienen ocho principios básicos, de apertura, que muchos de ellos van a sonar a familiares, a quienes estamos cercanos a las culturas libres. Una es que los datos abiertos deben ser completos, que se ponen a disposición todos, es decir, no voy a poner solo los accidentes de un sector de mi ciudad, de accidentes de tránsito, sino que estoy poniendo los accidentes de tránsito, todos con sus características, con todos los datos posibles. Deben ser primarios, o sea, en este sentido, no es que vamos a poner solo índices y datos interpretados, sino los datos que dan origen a todas las interpretaciones posibles que se puedan dar. Oportunos, actualizados, y esto quiere decir en el último periodo en que se produzcan. De acuerdo al periodo que se produzcan, si un dato se produce anualmente, pues se publica anualmente, pero si se produce semanalmente, se actualiza semanalmente, y si es diario, pues se actualiza diario. Accesibles, tienen que estar disponibles para la más amplia gama de usuarios, de personas usuarias, o sea, a esto publicarse, y sobre todo publicarse en línea. Procesables por máquina, y aquí viene el famoso dilema con el PDF, ¿verdad? Como un PDF yo no lo puedo tomar, y pasar a una máquina directa que me interprete, que me genere gráficos, que me genere visualizaciones, o que me genere mezclas posibles para poder yo analizarlos e interpretarlos. No discriminatorios, y esto es súper importante, porque aquí, muchas, muchas veces, en muchos de nuestros países, nos piden registrarnos, o nos hacen mil preguntas sobre por qué, para qué queremos los datos, los datos no son, son para todo el mundo, y si yo lo que quiero es empapelar mi habitación con los datos, pues eso es un asunto mío, pero los datos tienen que estar listos para todos. Y el acceso debería ser anónimo, y permitido a través de todos los servicios posibles que me permitan anonimidad. Anonimato, perdón. Los formatos no propietarios, obviamente, estamos hablando de que un Excel, no son datos abiertos, un Excel, aunque yo, me permite descargarlo en un CSU, pero no, porque yo, todavía requiero la licencia de Excel, estamos hablando de que formatos que puedan ser leídos por cualquier programa, y finalmente, que deben estar licenciados, si unicen con licencias abiertas, que especificen cómo tienen que ser compartidos. Los datos, además, deben ser para mejorar la gobernanza, la participación ciudadana, y para el desarrollo de la innovación. Tienen un ecosistema, que es muy similar a lo que tenemos en software libre, y en otros aspectos de la cultura abierta, y en el ecosistema, los datos tienen generadores, intermediarios, que son las personas que los pueden analizar, almacenar, etcétera, habilitadores, que somos las organizaciones o personas que podemos generar capacidades, de impulsar que se abran datos, es el rol, por ejemplo, de la organización a la cual yo pertenezco, Abriendo Datos Costa Rica, infomediarios, que son todos los que somos capaces también de transformar la información en un producto capaz, que sea consumible por cualquier usuario, y ahí entran periodistas, entramos educadores, centramos organizaciones de sociedad civil, y finalmente los consumidores. ¿Y por qué? Bueno, porque los datos siguen este ciclo, ¿verdad? En donde deben convertirse en un producto de información, deben tener una presentación, y aquí entran en juego las visualizaciones, para que al final podamos crear conocimiento. Conocimiento que al ser generado por datos abiertos, debería ser un conocimiento abierto también. Y finalmente los datos abiertos tienen una comunidad, igual que las comunidades de software libre, igual que las comunidades de conocimiento abierto. Esta es una foto de Abriela TAM, que es una comunidad latinoamericana, que reúne a muchísima gente vinculada con los datos abiertos, y por eso la pongo ahí. Otro aspecto que nos acerca como cultura abierta al gobierno abierto, es la innovación social, y cómo nosotros hemos ido buscando nuevas formas de comunicarnos, y de crear y de resolver. Uno de ellos son los laboratorios cívicos, que toman muchísima de los elementos de cultura abierta, como las desconferencias, los barcams, los star weekend, los service jams, y las hackatones mismas. Y últimamente toma, por ejemplo, elementos de design linking, que es la cultura del diseño, que se ha ido enriqueciendo para generar experiencias a partir del usuario. ¿Y todo esto para qué? Para mejorar servicios y para volver a una ciudadanía diferente. Para generar colaboración, que es una palabra clave en un gobierno abierto, y al cual ya vamos a volver. Antes de, ya ahora sí, antes de entrar en Centroamérica, vamos a hacer rápido un recorrido de cuál ha sido la ruta del gobierno abierto en el mundo, y que ha estado muy vinculada a la Open Government Partnership, que es la alianza para el gobierno abierto, que se crea, que fue muy impulsada por el gobierno de Estados Unidos, aunque no exclusivamente, y cuyos orígenes se remontan al memorándum sobre transparencia y gobierno abierto, que hace un rato les mencionaba, que proclama Obama en el 2009. A ver, recordemos que la campaña de Barack Obama, la primera campaña, estuvo muy embuida por un espíritu de colaboración, y por un espíritu de una participación diferente, de ser parte de la famosa Yes We Can, que él propició, y que acuñó como el lema de su campaña, y que promovió que la gente se sintiera parte de la campaña. Cuando llega el gobierno, sucedió que la gente quería seguir siendo parte, y comienza a tener una avalancha de solicitudes, de ofrecimientos, y él mismo también dice, o cuenta él, que quería incluir a la gente. Entonces, creo, a través de este memorándum que habla de generar, no hablan, menciona elementos que ya todos venían utilizando como transparencia, pero incluye un elemento nuevo que es la palabra colaboración, que es llevar la participación. Básicamente que el noventa y tanto por ciento de las iniciativas de participación dice, no, tenemos que ir un poco más allá, y en este memorándum habla específicamente de participación, y se crea entonces esta instancia, que es la directiva por el gobierno abierto, que estaba en la oficina de administración y presupuesto, y que reconoce lo de esos pilares, transparencia, participación y colaboración. Incluso hay una anécdota muy interesante, que ya quizás ustedes la han oído, quizás están aburridas, alguien la ha leído demasiado porque ha sido muy difundido, pero bueno, la cuento de nuevo, él crea una iniciativa, esta agencia crea una iniciativa que se llama, o se llamaba, creo que todavía no está funcionando, que se llamaba We the People, que lo que quería era recoger precisamente las sugerencias de la gente, para inscribirlas en el gobierno, y en esta iniciativa, alguien, bueno, cuando llegaban a un número determinado, de firmas de apoyo, de me gusta, o de apoyo digital, entonces el gobierno, la oferta era que ellos la tomaban, eran alrededor de 250 mil firmas, lo que se recorría, o adhesiones, pues, lo que se necesitaba, y ellos la tomaban, entonces decían, ok, si llega tanto, la tomamos. A alguien se le ocurrió plantear que quería, plantearle al gobierno la idea de construir la estrella de la muerte, la de Star Wars, y entonces ellos hacen, comienza a subir disparada, en medio día alcanzó una cantidad enorme de adhesiones, y entonces el gobierno frena y dice, no, un momentito, lo pillamos, y hicieron todos los cálculos posibles, y para responder de la mejor manera, y entonces antes de que llegara a ese punto, al punto de que tenían que haberse comprometidos, porque era un compromiso que habían adquirido, le respondieron al solicitante, le dijeron, bueno, en primer lugar, le dieron tres razones, le dijeron que, que no podían construirla, bueno, porque tenía un costo enorme, y fue un costo, la NASA le hicieron el costo, y era una cantidad exorbitante, que ahorita no recuerdo, que no la podían construir además, porque eso contradecía la política de reducción del gasto, que el gobierno se había comprometido, y finalmente, porque, y aquí pues, vamos a tener un poco de humor, pues porque, Estados Unidos no acostumbraba, no era un país que acostumbraba a destruir planetas, invadir y destruir planetas ajenos, pero bueno, como ejercicio de comunicación con la ciudadanía, fue interesante, y es una anécdota, súper reconocida en este campo, volviendo entonces a la historia del gobierno abierto, esta agencia solicita a todas las agencias de gobierno, tomar cuatro acciones puntuales, y publicar un plan de gobierno, con una duración de dos años, para ser revisado a los dos años, estos cuatro puntos, estas cuatro acciones puntuales eran, publicar información del gobierno en línea, mejorar la calidad de la información gubernamental, crear e institucionalizar una cultura del gobierno abierto, y crear y habilitar un marco de políticas para el gobierno abierto, es decir, no solamente decir, vamos a hacerlo, sino las políticas deberían ir ajustadas a esto, en el 2011, siguiendo, esto fue Estados Unidos, en el 2011 se generó una reunión, de líderes gubernamentales y de sociedad civil, patrocinada por organismos internacionales, y con participación del gobierno de Estados Unidos, y otros gobiernos, para exponer y comentar esta idea, y seis meses después, se genera la primera reunión de alto nivel, que se podría decir que fue de gobierno abierto, con representación de más de 60 gobiernos, ese mismo año, el 20 de septiembre, se da el lanzamiento de la plataforma, en el marco de la Asamblea de Naciones Unidas, y se lanza con ocho países fundadores, Estados Unidos, México, Noruega, Reino Unido, Sudáfrica, Indonesia, Brasil, y Filipinas, 38 gobiernos más, se sumaron a la iniciativa, y regresaron los representantes a sus países, con el compromiso de presentar su primer instante de acción, en seis meses, seis meses después, entre ellos, Costa Rica, Guatemala, y El Salvador, La plataforma plantea desde el inicio, planteó desde el inicio, un proceso de adhesión, que es una carta fundamental, vale decir que la plataforma de adhesión voluntaria, no es un tratado, sino es una participación voluntaria de los países, y se comprometen a presentar un plan de acción, cada dos años, y además de eso, pues obviamente sus atestados, por decirlo así al inicio, son revisados, y tienen que cumplir con requisitos mínimos, en transparencia, rendición de cuentas y participación, los planes de acción tienen un ciclo, que es la co-creación, y ahorita vamos a hablar de la co-creación, la co-creación, la consulta del plan, la implementación y la evaluación, siendo que ahora hablamos de cómo evolucionar a la co-implementación, también está compuesto de compromiso, que deben cumplir con los famosos criterios SMART, es decir, deben ser cosas factibles de hacer, y bueno, ¿qué ha pasado en Centroamérica con gobierno abierto? Este es un mapa, que bueno, esta es la información que pueden encontrar en este momento, en el sitio de la Open Government Partnership, en la presentación que va a quedar para ustedes, obviamente compartida, ahorita vamos a poner el vínculo, van a poder dar un link aquí, enlace aquí al sitio, y les voy a presentar un breve análisis, que es el resumen, muy, muy resumen de un análisis que estoy generando, sobre los planes de acción, y algunas opiniones, y aportes de gente de sociedad civil, y los gobiernos de nuestros países. Como ven en este mapa, tenemos algunos países que están en proceso de implementación, y otros estamos en proceso de elaboración, incluyendo a Costa Rica. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que uno es que está corriendo un plan de acción, y otros tenemos que este año, este año cambiar de plan de acción. Los planes de acción se presentan en año par o impar, depende del país que sea, en el caso de Costa Rica, nos corresponde en el año impar, y este año tenemos que presentar el plan. Antes de hablar de los planes de acción de gobierno abierto, quiero hacer un marco con algunos datos de un informe que se realiza por la, que es elaborado por la Comisión Nacional de Rectores, o un programa que tiene la Comisión Nacional de Rectores de Costa Rica, que se llama El Estado de la Región, y que es un análisis estadístico y político, y desde muchos ámbitos que se hace, que emite un informe cada dos años. Y quiero hacer un marco primero para poder entender la necesidad y también qué dimensiones han tenido algunas de las cosas que se han incluido en los planes de acción. Según el programa Estado de la Región, en Centroamérica tenemos algunas cosas, como en lo social, como el hecho de que tenemos 21 millones de habitantes en pobreza, que es el 47% de los habitantes de la región, y 8 millones en pobreza extrema, que es un 18%, siendo el caso más alarmante el de Honduras, que tiene un 70% de su población en pobreza extrema, perdón, en pobreza y 48% en pobreza extrema, muy bien. Esos son datos del 2014 y 2015, para el informe del 2016. En el 2016, 26,5 millones de centroamericanos, más de la mitad de la población, tenían al menos una necesidad básica insatisfecha. El hacinamiento, calidad de la vivienda, dos de las principales carencias, tenemos muchísima gente en esas condiciones, seis de cada diez hogares son pobres, de estos tres con pobreza crónica, con ingresos por debajo de la línea de pobreza, y al menos una necesidad básica insatisfecha. Dos, se enfrentan pobreza estructural, y uno está en pobreza coyuntural. En el 2009 y 2014, hubo picos inversos de exclusión, de una incidencia de exclusión social. Esto fue bueno en algunos casos, y pasó al 36, al 39% en otros casos. Esto quiere decir que, y solamente disminuyó en El Salvador, Guatemala y Panamá, pero aumentó en los demás países, y estos nos tienen un saldo regional negativo. Solo el 20% de los hogares centroamericanos tiene inclusión integral, o sea que recibe los servicios que garantizan un buen ejercicio de la ciudadanía social, y cuentan con una adecuada institución laboral. En contraste, 36% están incluidos exclusivamente desde el punto de vista del mercado de trabajo, y solo un 5%, perdón, y un 5% solo por las oportunidades de acceso a salud y educación. Hay un factor de exclusión enorme. Y en contraste, la inversión social aumentó en todo el mismo. Entonces, son cosas que todavía nos hacen pensar más sobre la necesidad de saber qué está pasando, si tenemos índices que no reflejan esa inversión. En lo político, tenemos igual que pasa en muchos países, en muchos de nuestros países, casi en todos, un debilitamiento del sistema de partidos. Eso se refleja mucho en la Asamblea Legislativa, no sé cómo será en sus países, pero acá el transfronismo, o sea, la cantidad de diputados que luego se vuelven diputados independientes es enorme. O pasan a otro partido. El abstencionismo es una tendencia creciente, y para, por ejemplo, por lo menos en Costa Rica, para la próxima elección, el 18 se vislumbrará un crecimiento mayor. Pues si a ciertas mejoras persisten deficiencias en la calidad de los registros electorales a nivel de Centroamérica, esto tomando en cuenta la necesidad de mayor transparencia, la necesidad de mayor rendición de cuentas allí. Sobre todo, hay reportes de Guatemala, El Salvador, y de Honduras y Nicaragua. En el periodo 2004-2014, la asistencia militar y policial de Estados Unidos hacia Centroamérica ascendió a 700 millones de dólares, y la compra de armas y equipos en la región alcanzaron 2.015 millones de dólares. El 75,3% de ese gasto realizado en Honduras, en donde hay mayor, en donde hace un rato hablábamos, es mayor el nivel de pobreza. Los ejércitos han tenido un crecimiento importante en nuestros países, y por ende, también las personas dedicadas a la carrera militar. El presupuesto de los órganos controladores aumenta en todos los países, y mientras tanto, la manifestación o protesta pública también aumenta. Entre 2008 y 2013, 14.122 acciones colectivas, la mayoría en Nicaragua, seguidas de Costa Rica, y los sectores que más se manifiestan, trabajadores y grupos de vecinos. ¿Por qué todo esto? Y espero no aburrirlos, porque no es hora como para oír de esto. Bueno, para ver cómo esto que hablamos y que llamamos gobierno abierto, tiene a vincularse o intenta vincularse con esta situación. Y vamos entonces a hacer un recorrido breve por los países, y lo que dan sus planes de acción, muy breve, porque en la mayoría de los países vamos por el segundo o tercer plan de acción, y recorrer compromiso por compromiso sería imposible, pero sí darles un panorama abrido. Guatemala es miembro desde 2011 y ha tenido tres planes de acción, bueno, dos, y un tercero que se estaba generando ahora, o dos, y dos versiones del segundo, también podríamos decir, porque, como ustedes recordarán, Guatemala tuvo en el 2015 un cambio de presidente en donde por acciones de la ciudadanía, la ciudadanía fortalecida sale a exigir la renuncia del presidente de turno y logra que renuncie teniendo un cambio de gobierno. Eso hizo que su segundo plan de acción tuviera que ser readecuado, obviamente, y ha aprobado de alguna manera por la nueva administración. Guatemala ha tenido 84 compromisos, perdón, en sus tres planes de acción, o dos y versión A y B, con 21 temas cubiertos desde temas municipales hasta temas de leyes anti-corrupción, salud, educación y algunos otros. actualmente, el plan actual tiene 22 compromisos y tiene dos compromisos con estrellas. ¿Qué son los compromisos con estrellas? Voy a hacer aquí un alto para contarles de eso. Los planes de acción se presentan y son evaluados por un mecanismo de revisión independiente, que son lo que hace es utilizar evaluadores de diferentes países para hacer la revisión de los planes. Además de eso, hace un informe, el país tiene que hacer un informe, una autodevaluación. Entonces, este mecanismo de reporte independiente tiene lo que se llama compromisos con estrellas, que son compromisos que deben ser, primero, suficientemente específicos como para que se pueda juzgar el impacto potencial. Es decir, no es aumentar la transparencia en la prestación de servicios de salud, no, es cómo, con qué mecanismo, de qué forma se va a buscar ese aumento de transparencia en la prestación de servicio X. Los compromisos con estrellas tienen una especificidad media o alta, no pueden ser vagos, no pueden ser con especificidad baja. El lenguaje del compromiso debe dejar clara la relevancia para la apertura del gobierno, o sea, es por qué, por qué esto se, y, a ver, tomo un ejemplo, en el primer plan de acción de Costa Rica había un compromiso que era hacer una evaluación del servicio de correos y nunca entendimos cuál era la relevancia de eso para un gobierno abierto. El compromiso debe tener un potencial transformador si se implementa plenamente, es decir, si eso se llega a hacer, es transformador de la cultura institucional, de la normativa, de todo el ambiente de la institucionalidad del país o de la participación. Y, por último, el compromiso debe registrar progreso significativo durante el periodo de implementación, o sea, no es solo ponerlo en el papel, sino que de verdad tenga esos progresos. Entonces, Guatemala, este ha sido el Estado, ahorita vamos a hablar de lo que dice la gente, voy a presentar primero el Estado de la cuestión. El Salvador, El Salvador ha tenido, es también miembro desde el 2011 y también va por su tercer plan de acción, ha tenido 92 compromisos en tres planes de acción, con 16 temas cubiertos y cuatro compromisos estrella, tres, perdón, compromisos de estrella relacionados con transparencia y acceso a la información principalmente, apertura de oficinas de información y el portal de transparencia fiscal, básicamente. En este, a medio periodo, están un 20% de avance, en este momento van en implementación de su plan actual. En Honduras, también, miembro desde el 2011, ha habido 59 compromisos en dos planes de acción, con 19 temas cubiertos y tres compromisos de estrella también, entre ellos alguno muy importante que es la incorporación de las municipalidades a sistemas de control nacionales, la publicación de información de finanzas públicas y la implementación de una ley fundamental de educación. que además se sale del ámbito propiamente de la transparencia y esto es importante como lo vamos a ver ahora. Luego, Costa Rica, Nicaragua, valga decir, no tiene, no se ha adherido a la plataforma, por eso me la brinco. Igual, Belice, tampoco está con nosotros en esta iniciativa. Pasamos a Costa Rica, Costa Rica está en su segundo plan de acción en este momento implementando y terminando la presentación, ya pasó la consulta pública y está por enviarse, se está terminando la presentación del tercer plan de acción para ser enviado en estos, en este mes tiene que ser enviado. En este tiempo ha habido 41 compromisos, el actual tiene 18 compromisos, tenemos solamente un compromiso estrella, dos compromisos estrella, perdón, y se han cubierto 20 temas. Panamá, finalmente, que entró un año después, Panamá es miembro desde 2012, tiene dos planes de acción, el actual fue, Panamá ha tenido un proceso interesante porque ellos ajustaron su plan de acción en el que está actualmente, lo ajustaron el año pasado e hicieron inclusión de algunas cosas y eso, digo de que es interesante porque la idea de los planes de acción es que sean evolutivos, de que sean vivos, de que vayan por este camino. Han sido 24 compromisos, 28 temas, no tiene ningún compromiso estrella en este momento. Pero, bueno, la pregunta que queda con todo esto y si nos ponemos a analizar los planes de acción, los compromisos estrella, etcétera, es si nuestros gobiernos son más abiertos actualmente gracias al gobierno abierto. si ha funcionado esto. Entonces, para esto, parte de lo que he estado haciendo es una serie de entrevistas y de conversaciones con algunos colegas de Centroamérica y les he planteado algunas preguntas y para esta presentación escogí básicamente cinco preguntas que voy a compartir con ustedes. Los resultados, la primera es si estos planes de acción han generado algún cambio positivo en la cultura institucional del país y la respuesta mayormente fue que sí, que en mayor o menor medida todas las personas coinciden en que sí se han generado cambios en algunas instituciones y personas y ojo que dice algunas porque como vamos a ver adelante esto no ha sido una transformación de todo el país sino de más de sectores y de instituciones. La transparencia y la rendición de cuentas han mejorado de la mayoría de estos cambios han sido básicamente en transparencia y rendición de cuentas unos pocos cambios en tecnología en la cultura de tecnológica institucional seguimos adoleciendo de una de iniciativas dispersas en políticas digitales a nivel de la región de Centroamérica aunque algunos países más avanzados que otros y la menor de los cambios ha sido en el campo de la participación la participación sigue siendo tradicional y no hay espacios tan innovadores con algunas excepciones la pregunta es si ha habido cambios en la normativa a partir de los planes de acción en realidad solo Salvador Costa Rica y Panamá Salvador y Panamá con leyes de acceso a la información Costa Rica decretos y reglamentos en acceso a la información datos abiertos simplificación de trámites valga decir que Costa Rica no tiene ley de acceso a la información es junto con Cuba Venezuela y Bolivia los únicos países que quedan en todo el continente sin ley de acceso a la información a pesar de que tenemos ya va a ser nuestro tercer plan de acción y todavía tenemos esa deuda pendiente Panamá con un decreto de datos abiertos si ha contribuido los ejercicios de gobierno abierto a fortalecer o cambiar positivamente algo en la sociedad civil la mayoría perdón todos coinciden todas las personas entrevistadas coinciden en que sí en que hay se han generado más espacios de colaboración aunque no lo ideal pero sí la co-creación de los planes y esto es rápidamente los planes de acción tienen que ser co-creados esto es que deberían ser con una hoja en blanco o sea comenzar a construirse por todos los sectores sociedad civil sector académico sector de empresas y gobierno deberían sentarse a la mesa con una hoja en blanco para decir por donde hay plan de acción eso es co-creación no es consulta no es llegar con un plan y a consultarlo eso es una fase pero la co-creación y eso ha aumentado en los primeros planes de acción en todos nuestros países fue prácticamente un plan sacado de una gaveta y ahora se han dado procesos muy interesantes en donde las comunidades participan en donde se ha salido incluso a buscar más gente sectores por ejemplo Costa Rica lo está vinculando con la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible entonces eso ha traído nuevas organizaciones en fin ha habido una mejora no es el paraíso no hay hay mucho por hacer pero hay vamos avanzando sobre todo en los cambios culturales Costa Rica bueno perdón ya se lo dije fue una repetición pero en realidad disculpen ahí con la diapositiva y esta última pregunta hay otra pero la vamos a ver ahorita es se ha asumido principios de gobierno abierto en la administración y en la relación con la ciudadanía más allá del plan de acción y la respuesta también de nuevo es que sí que hay los planes de acción no solamente hay planes de acción nacionales sino que también las instituciones están comenzando o los sectores por ejemplo acá en Costa Rica se está dando con cambio climático en otros países se está dando con agricultura con otros temas que están haciendo sus propios planes de gobierno hay ejercicios locales sobre todo en Guatemala en El Salvador también aquí muy tímidamente en Costa Rica pero vamos avanzando y también hay iniciativas en el sistema del poder judicial y en el poder legislativo pero sin embargo volviendo al estado de la región cuando uno hace una revisión y hace un comparativo yo hice el ejercicio de comparar las políticas públicas que se han aprobado y esto es un listado entre el 2001 y el 2015 quiere decir que el periodo comprendido del 2011 al 2015 que ya los gobiernos estaban en gobierno abierto no se reflejan los compromisos de los planes de acción tenemos muchos retos y desafíos y una vez pasada del gobierno abierto visto como el ejecutivo hacia un estado abierto abrir más los otros poderes hablar más de los otros poderes incluir a las municipalidades a los municipios a los gobiernos locales pues y aquí voy con la última pregunta que les había planteado que les quería compartir delante de la gente y a pesar de que yo les pedí dos retos el avalancha fue enorme voy a compartir algunos dos retos para avanzar en un estado abierto voluntad política cambio de mentalidad apertura institucional entender gobierno abierto profesionalizar la función pública cumplir con convenciones y compromisos internacionales generar una sociedad civil más empoderada capacidades para una ciudadanía abierta y esto es súper importante todos recalcan en que también nosotros tenemos que cambiar y aquí el rol de la educación tiene que ser tiene que haberse reflejado ese cambio que queremos propiciar en la educación también en el ejercicio ciudadano aprender a colaborar con protocolos y metodologías metodologías innovadoras no podemos seguir haciendo las políticas desde un escritorio un gran bueno grandísimo que es ver cómo transversalizamos e integramos el gobierno abierto en la práctica global y no como un proyecto de una dependencia actualmente en nuestros países está adscrito una secretaría a un viceministerio a un ministerio y eso hace que no sea algo que el gobierno lo tiene no meten todo su accionar sino que muchas de las veces se ve como un proyecto aislado en una dependencia que el país y aquí me robó una frase de una colega mexicana que decía hace poco en una actividad a la que asistí que un país tenga ejercicios de gobierno abierto no quiere decir que sea abierto tenemos el reto de trascender los ciclos electorales cada administración que llega no lleva incorporado aún sino que hay un periodo de transición y como los planes de acción cruzan las administraciones es tiempo que perdemos e involucra más sectores la academia necesitamos mucho involucramiento de la academia necesitamos involucramiento del sector privado también y más sectores de sociedad civil y esto no es no lo podemos hacer llegando a hablarle a la gente de gobierno abierto sino que llamar a los sectores tecnológicos a las comunidades de cultura abierta que ya tienen esto incorporado por ejemplo que el gobierno suba de la gente y no nos caiga encima el gobierno abierto y con 50 segundos termino aquí mi presentación porque me dijeron que tengo 40 40 minutos y estoy por cumplirlos así es que me voy a quedar por acá puedes tomarte un poco más si quieres así es que quedo a disposición bueno pues muy bien muchas gracias por el planteamiento Susana en realidad a mí me parece relevante esta idea del gobierno abierto porque como lo has referido a los que nos hemos dedicado desde hace algunos años al tema del software libre de la cultura libre de la educación libre de todas estas cosas que pasan redundantes pero que no lo son en este contexto que es la libertad del conocimiento como natural ahora ir incluyendo otro tipo de círculos uno son los datos otro sería el gobierno efectivamente de hecho por eso este encuentro se tituló ciencia abierta porque por ejemplo la ciencia produce muchos datos y sin embargo dentro de los colegas nunca compartimos los datos es muy raro todavía sigue siendo raro que existan a disposición bases de datos gigantescas y los análisis con los cuales uno hace paradójicamente entre más social sea la disciplina menos se comparten los datos porque la física la química ya comienza como claro cuesta tanto trabajo recabar los datos cuesta tanto dinero hacerlos que comienza digamos aparte de los insumos del trabajo y los financiamientos es publicar los datos aquí es a lo que voy digamos un poco a redondear esta idea para cerrar el círculo del gobierno abierto frente a esta actitud de la apertura del conocimiento mira voy a comentar tengo varias preguntas en realidad las voy a juntar dale primero por una muy general que sería ¿cuál es la ventaja para la ciudadanía de tener gobiernos abiertos? es decir sé que ya lo ya lo fuiste mencionando ¿no? aunque después lo bajaste al operativo entonces para considera que aquí es una audiencia de activistas pero también de docentes de docentes interesados en el tema ¿cuál es la ventaja de tener un gobierno abierto al ciudadano? es decir no a la ONG no digamos a las que usamos datos de gobierno para hacer investigación sino para la gente de a pie ok antes de responder voy a redondear la idea que decía sobre la academia y bueno los investigadores la gente que investiga y el compartir datos abiertos y sí definitivamente y ahí hay un gran enemigo una gran sombra cultural que tenemos que es el tema de las publicaciones y como la cultura de publicaciones con editoriales y sitios privativos por decirlo de alguna manera que nos evitan nos prohíben casi abrir los datos pero también es un tema cultural y no solo academias sino que también organizaciones de sociedad civil las organizaciones de sociedad civil recogemos montones de datos y no los compartimos sobre la pregunta de cuál es la ventaja para la ciudadanía a ver yo veo dos grandes ventajas hay varias pero veo dos grandes ventajas la primera el tema de la colaboración y de la cocreación que es elevar como yo lo señalaba el nivel subir el nivel de la participación a ver repasando un poco la participación tiene diferentes niveles ¿verdad? el nivel básico es informar luego viene consultar luego viene generar otro tipo de empoderamiento en fin y de verdad históricamente ¿qué se ha entendido por participación? es mandar información o hacer una convocatoria en donde llega alguien informa que va a pasar algo y ya dicen check hicimos participación ciudadana o una consulta que la mayoría de las veces ni siquiera entendemos qué es lo que nos están consultando y check ya hicimos participación acá el gobierno abierto se exige o el ideal es ir alcanzando y subiendo hasta llegar a otros niveles y la cocreación el tema de la cocreación es fundamental aquí eso que yo decía de sentarnos y construir juntos traer nuestras inquietudes y las de los demás y voy a poner rápido un ejemplo de cómo construimos el plan de acción el segundo plan de acción acá que también nos inspiramos mucho en lo que había pasado en Honduras y que fue que nosotros hicimos una iniciativa en donde salimos a las comunidades a contarles un poco de esta oportunidad y a llevar cómo hacemos para llevar las problemáticas y abordarlas desde la transparencia el acceso a la información y esto y eso se trajo al gobierno se envió al gobierno eso se hizo desde sociedad civil con fondos de cooperación y demás se trajo se envió al gobierno el gobierno con las instituciones y se juntaron y se sacaron los compromisos del plan de acción de 13 de 15 compromisos que se subieron desde sociedad civil 13 quedaron inmersos de alguna manera en el plan parcial o total eso es como el primer la primera oportunidad el aprender a cocrear y aquí la gente de educación que nos está oyendo es importantísimo porque no venimos de esa cultura estamos muy acostumbrados a que a eso que solo nos digan lo que hay que hacer y cómo y la otra gran ventaja que yo le veo y tal vez es una ventaja un tanto oportunista pero tiene que ser es que como esta es una un compromiso internacional hay una plataforma internacional que nos ayuda en esto y que nos genera muchas oportunidades la Open Government Partnership algo que no diga es que está gobernada por civil o está organizada su gobernanza es militar sociedad y limitar gobiernos representantes de gobiernos sociedad y de todo el mundo de los países 75 entonces hay una serie de herramientas y de cosas como los webinars que hacen constantemente como los materiales que nos ponen toda la oportunidad de compartir todo en un esquema de apertura y de open source de todo lo que sea entonces hay una gran oportunidad de aprendizaje pero además de respaldo internacional es de poder subirnos en una plataforma que nos permita decir internacionalmente no mi gobierno no es gobierno abierto tenemos el caso México en este momento que las organizaciones de sociedad civil han hecho un retiro de su respaldo a las iniciativas de gobierno abierto por todo el tema de despenar que se ha denunciado y demás y Guatemala en este momento también que está pasando en temas similares a punto de retirarse del proceso de que hace un tercer plano la sociedad sigue por eso todo con una voz y con un Estado internacional entonces esas son las grandes ventajas que yo veo muy bien te agradecemos la respuesta vamos a abordar la siguiente y que casualmente no es la que había pensado pero como lo mencionaste dentro de tu argumento aprovecho para plantearla y tiene que ver con las formas en que los colectivos asumen digamos la apertura es decir tal vez yo acostumbrado a la militancia del software libre me ha costado mucho trabajo ir adoptando medios privativos para la difusión este encuentro es un ejemplo es decir parte inclusive de la ruptura del encuentro fue que era insostenible desde la libertad del software libre claro las ONGs vienen del otro lazo es decir vienen usando medios privativos y poco a poco se van dando cuenta que la forma es fondo es decir que no basta con tener es como lo que hace el gobierno no basta con tener un PDF con la información la manera en cómo se presenta la información es importante entonces lo que lo que nos preguntan es cómo es que cómo es que sucede este proceso de reeducación de la de las organizaciones ¿no? respecto a esto mismo que están o sea respecto a los objetos de estudio que es la apertura claro claro y no es no es es difícil es un proceso en el que la mayoría de las organizaciones y digo están porque bueno en mi caso la organización que fundamos la fundamos en el 2015 y nace ya en este marco de gobierno abierto nosotros más bien lo hacemos para impulsar entonces no venimos con esas esas cosas pero sí trabajé antes en muchas organizaciones y sé cómo esa cosa pero a ver curiosamente las primeras organizaciones que se meten de lleno en esto y que se casan con la idea del gobierno abierto y la colaboración y las que permanecemos más no me gusta la palabra fieles pero bueno más cercanas somos organizaciones que venimos de alguna manera de la cultura libre organizaciones que tenemos una base tecnológica o gente que ha sido gastado en estos movimientos y somos las que más fácil nos hemos premiado ahora ¿cómo hacen el cambio de chip las otras? es un proceso en el que están todavía venimos de cosas muy perversas por decirlo así como es el financiamiento entonces hemos tenido hemos estado acostumbrados a pelear por un fondo de cooperación y guardarnos las ideas porque si no otro nos roba la idea y perdemos el fondo y algunos países tenemos más ese problema que otro por ejemplo casi no tiene cooperación para organizaciones de sociedad civil entonces es terrible en realidad pero creo que hay muchas cosas sucediendo alrededor al mismo tiempo que están empujando eso primero algunos organismos cooperantes están empujándolo porque están cambiando y poniendo nuevas condiciones como la colaboración y la transparencia para dar sus fondos y muchos de los por ejemplo nosotros acabamos de participar en un concurso que no llegamos hasta el final pero nada más que por la idea pero en donde parte de la exigencia de plantear el proyecto era que nosotros había puntos extra si colaborabas con organizaciones de otros países y entonces el colaborar con una organización de otro país me requiere a mí un proceso de transparencia de reglas claras y de protocolos y etcétera eso por un lado por otro lado lo que he presentado a nivel mundial es que los fondos de cooperación cada vez son menos y muchas organizaciones tenemos que estar buscando nuevas formas pasando más a ser como una especie de emprendimientos que nos hagan depender menos de la cooperación internacional el crowdsource el crowdfunding todas estas iniciativas están haciendo que algunas podamos ser un poco más independientes pero es un proceso todavía hay mucho que hacer y en eso de nuevo educación tiene mucho que hacer sentando en los educandos en los estudiantes el espíritu de colaboración y de apertura y eso nos da pie a la siguiente pregunta si te digo que aquí cayeron preguntas muy interesantes pues que bueno me las pasas todas y tiene que ver con educar pero con educar en distintos grados es decir la primera es que no hay gobierno abierto sin sociedad ocupada ¿no? si la sociedad no está interesada en el gobierno abierto no va a haber gobierno abierto claro la pregunta que te hago la simplifico porque no está planteada de esa manera es ¿cómo educamos a los gobiernos ¿no? a tener apertura a no tener datos abiertos sino a tener una apertura de gobierno abierto? es una gran pregunta y nos la estamos haciendo muchos en este momento donde estamos pasando procesos Guatemala con procesos fuertes de 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 corrupción y Costa Rica también y entonces es el tema de las emergencias nos pone también ante eso ¿verdad? entonces creo que hay es el tema que yo señalaba casi al final de hacer que el gobierno abierto surja desde abajo y no desde arriba en muchos de nuestros países se dio y se ha dado el proceso de gobierno abierto a la inversa el gobierno se adhirió a esta plataforma en algunos de nuestros países en el caso nuestro Costa Rica por ejemplo muy impulsado porque para OCDE y Costa Rica está intentando echar a OCDE y para OCDE es muy bien visto que un gobierno esté en gobierno abierto entonces fue algo político que luego están viendo cómo se baja la ciudadanía ahora tenemos que darle la vuelta a eso tenemos nosotros que apropiarnos para exigir ¿cómo? por ejemplo el tema de que haya información y que haya transparencia y ya no solo datos abiertos para la transparencia no son los datos que necesitamos para las cosas prácticas y cotidianas los datos del transporte público los datos de para la toma de decisiones las organizaciones necesitamos datos la información tenemos que hacer uso de los instrumentos que ya existen y en el caso de México México tiene una ley de acceso a la información que se está haciendo el proceso para todos los estados y demás hacer uso de esa de esa ley y hacer uso y exigirla para que tanto 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 vaya el cántaro al agua que se quiebre ¿no? de nada vale que tengamos datos publicados si no generamos capacidades para el uso y ahí es un llamado a las comunidades impresionantes de las comunidades nuestras de software libre y demás porque de alguna nos hemos sido muy gracios en participar en cuestiones políticas y tenemos todos estos hackers que les fascina y son enamorados de abrir código pero hasta ahí no tenemos que entrar a hackear eso a tomar los datos y producir y para eso de nuevo requerimos capacidades y nuestras comunidades las tienen nuestras comunidades ya las tienen las de software libre las de cultura abierta ya tienen esas capacidades y tenemos una responsabilidad en moverlo hacia otros enseñarles a otra gente cómo hemos venido trabajando todo este tiempo y no tengo una respuesta de una receta pero por ahí creo que podemos empujarlo te pongo un ejemplo de rápido de lo que pasó ahora con el terremoto en México la respuesta por ejemplo de las comunidades tecnológicas que comenzaron a hacer y a generar herramientas y en el camino se fue información que no existe que debería existir o que no estaba como los registros de inspección de las propiedades y entonces bueno eso ha ido generando cosas como ok necesitamos que se abran estos datos necesitamos estos datos y ponerlos y necesitamos enrubar el gobierno abierto hacia esto porque esto es lo que estamos necesitando entonces por ahí hay cosas que pueden ser interesantes si efectivamente tienen razón es decir las necesidades nos van planteando cuáles son los insumos o sea yo en el caso específico del terremoto del 19 recuerdo a la comunidad de Open State Map México que demoraba la apertura del catastro bueno la sigue demandando de hecho y a mi lo que me parecía fascinante digamos es como en medio de la tensión de la emergencia pues lo que había digamos era el planteamiento de la necesidad de la apertura pero también lo sorprendente es la poca capacidad de la gente que está en los procesos de toma de decisión para no abrirlo o sea eso es también lo que sorprende y es que ahí Alejandro ahí has tocado un punto primordial es que también ellos también allí se necesita instalar capacidades para cambiar este chip ellos también pertenecen a una cultura totalmente vienen de la opacidad de las formas rígidas o acartonadas de tomar decisiones y les cuesta mucho y yo hay que entenderlo no quiero justificarlo porque no es justificar pero sí tenemos que entender que el gobierno también necesita hacer ese cambio y que hay que ayudarles o forzarlo ¿verdad? o sea una de las dos acompañar cuando se puede pero no porque te digo les cuesta mucho y yo fui testigo porque participé un poco con la gente de Codeando México también ahora colaborando un poco remotamente con la emergencia y en una reunión que tuvimos virtualmente con funcionarios de gobierno sí se notaba que les costaba entender entonces también ahí hay que formar capacidades y eso va lo que yo señalaba tiene que ser una adherencia total de manera que digamos ok esto va a ser un gobierno abierto no como un proyecto abierto es que vamos a pensar en abierto y disculpa que te interrumpí no 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 al contrario es tu conferencia yo no más yo no más soy un mediador ¿no? para ir pensando ideas al respecto eso me lleva digamos al último planteamiento que ya está cubierto en realidad ¿no? que es esto de educar en el bien común es decir en este caso lamentablemente estamos hablando de bienes intangibles y por lo tanto es muy difícil entender por qué acceder digamos a los datos y a la apertura del gobierno es tan importante esto que mencionabas ¿no? o sea porque son varios vectores los que están involucrados uno son los que están en función del gobierno pero otros son los que están en función de necesitar datos del gobierno que somos todos ¿no? entonces la actitud de cambio se requiere desde todos los vectores y eso pues sí tienes razón lo mencionaste pues se soluciona con educar en la ciudadanía digital ¿no? es decir es como lo usó por libre pues tú puedes usar una interfaz pero pero el uso de la interfaz no te hace que estés alfabetizado digitalmente exactamente exacto y la ciudadanía digital no es solo eso no es solo usar la herramienta es una serie de capacidades para poder colaborar con la herramienta para poder construir con la herramienta para encontrar la herramienta adecuada etcétera y eso es para usarla de una manera diferente todo eso es lo que tenemos que construir muy bien bueno con esta pregunta vamos a con este planteamiento vamos a cerrar nuestra nuestra ponencia de hoy el ciclo de conferencias del día de hoy yo les les recuerdo a nuestra audiencia que el día de mañana regresamos a las 16 horas hora de la ciudad de México hagan su conversión horaria para seguir abordando un montón de temas respecto a ciudadanía digital educación con software libre tecnología libre y les recomiendo ver el programa del día de mañana recuerden que también mañana muy tempranito publicamos ya segmentados cada uno de los temas aquí abordados y agradecer a Susana su tiempo su colaboración y su disposición para poder ir abonando pues muchas gracias Susana no gracias a ustedes y un abrazo para allá a todos y un abrazo Gracias.